Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Jalil Ibrahim Jehan, nunca lo perdonaré. ¿Quién es el nombre Jalil Ibrahim Jehan no perdonará? Estamos aquí con los últimos acontecimientos de última hora en el mundo de la revista y sobre la pareja Silal. Mientras continuaban los ecos de las vacaciones en barco de Slaturkoglu y Alpnavrus, llegó un sobresalto de la pareja de Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir. Se sabe que Afra Sarasoglu estaba enamorada de Mert Yaskoglu. Ramazan Mert Demir era muy amigo de la pareja. Afra Sarasoglu, que más tarde se interesó por Mert Ramazan Demir, puso fin a esta relación y se convirtió realmente en amante de su coprotagonista. Afra Sarasoglu dio la misma imagen con su nuevo amante este año donde se besaron con su ex amante el verano pasado. Después de estas imágenes, recibió muchas críticas en las redes sociales. Otra noticia es sobre Jalil Ibrahim Jehan. Hubo un desarrollo interesante en relación con el amigo cercano de Jalil Ibrahim Jehan, Ali Sangunay, con quien estaba enfurruñado. Ali Sangunay requiere ayuda de su amigo común Tarkister para hacer las paces con Jalil Ibrahim Jehan. Sin embargo, Jalil Ibrahim Jehan no responde positivamente a esta petición, y dice que nunca perdonará a Ali Sangunay. ¿Qué opinas sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.